vinculados, fueron cancelados y aún todavía no han recibido las prestaciones laborales lo que le corresponde por el tiempo que laboraban, bueno, laboraron en esa institución del correo postal así que veamos lo que pasó ahí en la calle del sol con San Luis mire la carita, que le mire la carita, bazooka, Orlando Reyes con la noticia, dando en el blanco, veamos y haciéndole un llamado a nuestro señor presidente para que tome carta en este asunto porque nosotros no habíamos protestado, nosotros nos quedábamos pendientes de que esto no iba a llegar hasta aquí porque no es lo más justo que una persona a nuestra edad se nos cancele sin ningún motivo justificado con lo que le pedimos encarecidamente a nuestro honorable señor presidente de la república tomar carta en serio nuestro asunto le reiteramos las gracias a ustedes y no sé si los demás compañeros tienen... ¿Cuántos años nosotros estamos laborando aquí? 20 años, justamente ¿Su nombre? Juan Chantal Muchas gracias Estamos aquí reclamando nuestros derechos, que no es pidiendo es una obligación por ley que nos toca y ya tenemos varios meses y años descancelados y no nos dicen ni una cosa ni la otra vamos a Santo Domingo y algunas veces ni nos quieren recibir ni nos cogen teléfono, dicen que llaman y llamamos y es de varios, no nos ponen asuntos entonces nosotros queremos que tomen carta en el asunto, que nosotros necesitamos nuestro dinero porque muchísimos sabemos enfermos que tenemos que estar comprando nuestra pastilla y nuestra deuda que tenemos así es que queremos que esto llegue a la prensa, gracias a la prensa y gracias a todos Bueno, ahí está Bueno, los moradores de las cayenas se están quejando